Empecé en Washington D.C. abriéndole show a los que estaban pegados en ese tiempo. Plan B, Daddy Yankee, Tego. Plan B fue que me dio la primera oportunidad de trabajar con ellos. Fue a Puerto Rico, grabé con ellos. Me dieron la oportunidad de salir en una compilación, el Draft, en 2005. Y empecé rap, en pistas de rap, de hip hop. Me metí en esas batallas que hacían de rap, de improvisar y eso. Luego comencé a hacer cositas con más melodía. Me estaba gustando más cantarle a las damas, a las mujeres. Comencé a hacer reggaetón, dancehall, todos los sonidos. A mí me gustaba mucho hacer música como R&B. R&B, cosas románticas, bien sensuales. ¿Cómo te descubriste a ti mismo en tu voz un estilo particular? Es algo que es muy tuyo, es una marca registrada tuya. Sí, sí, yo pienso que es algo que se ha ido desarrollando durante los años. Uno aprende muchas cosas y se expresa diferente, se expresa más, tú sabes. Yo empecé queriendo la fama. Tú sabes, busquen las mujeres, que esto y que lo otro. Esto es un negocio difícil que hay que trabajar, meterle ganas, dedicarte, poner atención al negocio, tú sabes. Porque ese es el fallo de muchos artistas que no ponen atención al negocio. Y fue uno de los fallos míos. Pero ahora he aprendido mucho. Yo perdí mi madre en el 2013. Ya uno, con todas esas cosas que pasan, tuve problemas con disqueras anteriormente. Entonces, uno aprende a expresarse mejor, tú sabes, como de corazón, no sé. Te han hecho crecer en todo sentido. Yo me siento que yo soy un máster de lo que yo hago, porque yo entro en la cabina a grabar y yo sé lo que yo voy a hacer. No es una cosa que yo hago, que tal vez no. Tú eres inteligente, ¿cómo dices? Tengo inteligente. Trabajas inteligente y no más. ¿Y el fuego qué? ¿Es porque tu signo zodiacal es fuego? ¿O cómo viene el...? El fuego viene desde que era joven. Ese era un grupo que... Éramos un grupo de raperos. Como diez muchachos. Y... ¿Metiendo fuego? Sí, a mí me pusieron fuego. Me comenzaron a llamar a fuego. Tú eres fuego. Ok. Es como cuando uno es pequeño que... Está jugando a los superhéroes o algo. Yo soy bandan y yo soy... Sí, sí, sí. Y así se quedó. Veo, veo... Veo bling bling ahí, ahí. Hay cuarto de millón de dólares, ahí. ¿Ah? Bueno, no es tanto. Algo. Cuidado ahí por la calle, ¿no? No, yo estoy tranquilo siempre. Nunca. Para la televisión y para los espectáculos solamente. Yo creo que hay, mi gente, soy yo. Fuego. Están viendo Boom Online. Ustedes saben. La verdadera vaina. Taja. Taja. No known en el M trails. Taja de allá por últimaлин General. ¡Bien! Veo, por одно! Gracias.